Continuamos conversando con Pedro Luis Castellanos sobre dengue. Pedro Luis, en el segmento anterior tú decías que veníamos teniendo un repunte en la ocurrencia del comportamiento del dengue en el país. No solo en el país. A nivel de toda América Latina o del trópico, como va a decir. De la América, sí, tropical. Exactamente. ¿Qué es lo que explica ese comportamiento? ¿Por qué además tenemos más muertes ahora? Ah, bueno. Las muertes son otra cosa. Ya vamos a ir para allá. No, mira, ese incremento, digamos, esa tendencia histórica a elevarse la frecuencia de casos de dengue en nuestro continente no es tan vieja. Eso empezó en los años 80 y se acentuó en los años 90 y en lo que va a decirlo. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué pasó? Eso es lo importante. ¿Qué ocurrió en nuestro continente? No me digas que es por las décadas perdidas. Por ahí anda. En los años 80 hubo una crisis económica importante. Fue considerada la década perdida en América Latina. Ahí está. Comenzó un movimiento migratorio muy intenso. Así es. Hacia las ciudades. Comenzaron a formarse o se acentuaron. El proceso de formación de los grandes cordones de miseria urbano. Fueron emergiendo las megalópolis, las megaciudades que tenemos. ¿Sin industrialización? En condiciones de vida muy precarias. Esto con las reformas neoliberales de los años 90 se acentuó y se profundizó. Porque en los estados, entonces no solamente estaban ocurriendo esos cambios económicos, estructurales, sociales, demográficos, que la población se estaba haciendo cada vez más urbana. El dengue es un problema urbano. Esa es una cosa importante de tener en cuenta, que el dengue es un problema predominantemente urbano. Contrario a la malaria. Que es predominantemente rural. Rural. Exactamente. Yo digo predominantemente porque siempre puede haber excepciones. Los hay a nivel urbano. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los estados y los gobiernos en particular, con las reformas neoliberales, no tuvieron la posibilidad de adecuar la oferta de servicios básicos a los cambios demográficos que estaban ocurriendo. Entonces, ocurre un contrasentido. La población urbana, por ejemplo nuestra, pero no es solo acá, es la peor servida, desde el punto de vista de servicios primarios de salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando esto creció y se acentuó ese fenómeno, el Estado no tenía posibilidades de enfrentar, de adecuar el sistema de salud, porque estaba amarrado de mano por las reformas de corte neoliberal, que estaban desmontando los recursos disponibles para el área social. Y se congeló prácticamente la inversión social nuestra. Y en salud se quedó, no sé hasta cuándo, por debajo del 2%. Y nunca hemos logrado recuperar los niveles que teníamos alrededor del año 80 o antes. Del año 80 como porcentaje del PIB. Entonces, eso hace que esa población concentrada a nivel urbano, pobre, excluida, socialmente excluida, no solamente es urbana, sino que además, y vive en condiciones miserables, sino que además tiene un acceso muy limitado a servicios básicos que son esenciales. Entonces, ¿cómo no va a acumular agua? Si es que en algunos casos tiene tubos. No siempre hay tubos que llegan a su casa. Pero por esos tubos no siempre llega. Tiene que almacenar el agua. Tiene que almacenar, pero el problema es que se convirtió en un rasgo casi cultural del país. Porque también la clase media acumulaba agua. Aquí no existe una vivienda, un edificio que no tenga una cisterna o que no tenga un tinaco. Así es. Se convirtió en una especie de cultura. Y resulta que esos son los principales creaderos de mosquitos. Pero no hay manera de llegar a una situación en la cual la población no acumule agua, porque es que la necesita. Entonces, el rango de opciones que deja para un enfoque coyuntural, para un enfoque inmediatista, es muy limitado. Para cualquiera que esté interesado en intervenir en el problema. Las intervenciones necesarias, obviamente, es superar la exclusión social. Es convertir la vida en algo digno. Es generar un ambiente residencial en condiciones humanas. Tú estás diciendo, Pedro Luis, entonces, que el margen de maniobra, para traducirlo en buen cristiano, lo que estás diciendo es que las autoridades de salud pública, como resultado del modelo, tienen poco margen de actuación. Es decir, es poco lo que pueden cambiar dentro de esa realidad. Si se mantiene. Ese modelo económico, de desarrollo económico, social. Que tiene su expresión en lo sanitario. Lo más probable es que vamos a convivir con esta situación. Sabe Dios hasta cuándo. El margen es muy pequeño. ¿Por qué cuál es el margen? Bueno, el margen es tratar de que una proporción mayor de personas tape los criaderos, etcétera. O usar insecticidas. Y el uso y abuso de insecticidas tiene un efecto más negativo que positivo. Es verdad que te puede interrumpir temporalmente, por unos días, eventualmente la transmisión. Pero esos mosquitos se van haciendo resistentes a los insecticidas. Además, se van envenenando el medio ambiente y se van generando otros problemas ecológicos que pueden ser incluso más serios, más importantes. Podemos decir, Pedro Luis, entonces, que la transformación, la migración de lo rural a lo urbano. Y el modelo económico. Más el modelo económico con lo que implicaba, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a Santiago, con la zona franca que provocó un proceso migratorio importante y que hizo crecer desorganizadamente la ciudad. Incluso uno de los barrios asociados a zona franca, como es Cienfuegos, es uno de los centros hoy de más ataque del dengue en Santiago. Porque se cerraron la zona franca también. Y se cerraron además la zona franca. Se empobrecieron más. Es decir, que más empobrecidos en condiciones de hacinamiento. Hay, vamos a decir, un cuadro social especial. Pero corregir eso no es función de un hospital ni la salud pública. Sí, exacto. Es otros departamentos, vamos a decir, del estado de actuación. Yo creo que de eso... Es la sociedad y el estado. Exactamente. Es que tenemos que proponernos de una vez por todas a cambiar este modelo de desarrollo y a cambiar la relación. El otro tema es el modelo de estado. Porque es un estado que se articula con la sociedad, como dicen en algunos países latinoamericanos, que se acuerda de Santa Bárbara cuando oye tronar. Cuando oye tronar. O sea, es un estado que durante 300 días al año está excluyendo a las organizaciones de la sociedad. Está impidiendo que se desarrollen, que se expresen públicamente, etc. Y de pronto los llama. Es que los necesito para que hoy vengan a hacer... Colaboren. Es decir, la participación ciudadana es una de las partes de la exclusión del modelo. Indudablemente. Pedro, vamos a seguir en eso en unos segundos porque ahora nos toca hacer una pausa. No se muevan que seguimos conversando con Pedro Luis Castellanos.